Tal y como fue anunciado, el Teatro Municipal reabrió sus puertas. Las autoridades ediles refaccionaron las estructuras deterioradas por las precipitaciones, a pesar que las observaciones debieron ser subsanadas por la concesionaria responsable de la remodelación del escenario. De conocimiento a la empresa que tuvo la obra por impuestos, porque así manda el contrato, no se ha tenido respuesta, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante el clamor de los usuarios de un teatro del nivel que tenemos. ¿Usted cree que trabajar para la comunidad te puede traer problemas legales? Primero está el poblador, y cuando el poblador es primero, es la necesidad de ellos. El alcalde de Trujillo aseguró que la comuna no habría incumplido con las disposiciones del contrato que se mantiene con la empresa, aunque de advertirse alguna supuesta irregularidad, intervendría la Procuraduría. Más allá de lo que dice un contrato, el contrato, y el Procurador ya toma las acciones que corresponden, lo que estipula el contrato, y la muestra es el Estadio Chanchán. Sus mismas palabras lo expresó en ese momento. ¿Y qué pasó? Hay eventos internacionales que se llevan. Primero es el ciudadano, segundo es el ciudadano y tercero es el ciudadano. La reapertura del Teatro Municipal se realizó en el marco del V Encuentro Regional de Escritores de la Libertad, que en esta edición rinde homenaje al autor ascopano, Teodoro Rivero Ayón. Este evento cultural se desarrollará hasta el 16 de septiembre. Las exposiciones y disertaciones también se realizan en la Casa de la Emancipación en el Centro Histórico y la Biblioteca del Distrito de Salaberry.